Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, una empresa dedicada al tema de videovigilancia. En esta oportunidad vamos a compartir un video que son de los modelos de los NBR de las marcas DAWA. Igual que las cámaras IP DAWA, la empresa DAWA las agrupa en tres partes, lo que son la serie Lite Professional y lo que corresponde a la Ultra. ¿Qué es lo que quiero decir? Muchas veces queremos comprar un NBR y el NBR simplemente nos dan un número, por ejemplo NBR4116H, y no sabemos bien qué es las características físicas y técnicas que tenga este grabador. Nosotros podemos, este número tiene un significado. Si lo podemos transportar a un lenguaje que nosotros lo podamos entender, tenemos algunas variables. Algunas variables, que es solución, número de discos duros, número de canales, key, fusión, resolución y generación. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando tengamos DHI significa que es de la empresa DAWA, tenemos un NBR, la solución, es del número 2 al número 7. Tenemos el, dentro de esta solución, mientras el número es más alto, el 7 son los Ultra, el 4 son de gama profesional, el 2 y el 3 son de las gamas, que se puede decir las económicas, lo que son los más económicos, que son los Lite. Tenemos el, la siguiente variable es el número de discos duros, que pueden ser de 0, cuando veas el 0 son 16 discos duros, un disco duro, 2, 4, 8. Número de canales, el key, si es mini, si es compacto, si es vertical. La función puede ser POE, Wi-Fi o RAID, de almacenamientos de varios discos duros. Por ejemplo, tenemos un NBR4104HP4KS2, uno lo que hace es que se pierde, que es el número. Pero si lo podemos desglosarlo en un lenguaje que lo podamos entender, se está diciendo de que son 4, la solución es 4, significa que es un NBR de nivel profesional, es para un disco duro, tiene 4 canales, la función, el key es H, tiene la función que es POE, y es de 4K la resolución, y es la segunda generación. Eso es lo que te quiere decir. Si yo veo la descripción, es parecido a lo que está indicando, 4 puertos POE, grabación, etc. Entonces ya sabemos cómo podemos identificarlo. Aquí tenemos un NBR de marca de agua 2104PS2. S2 es la generación, P que es POE, NBR2, que es de los económicos, de los light. Tenemos un disco duro, 4 canales, y es POE. En este NBR 4108P, como se confunde, por ejemplo, un NBR 4, estás hablando que es de la solución 4, estás hablando que es profesional, tiene 2 discos duros, 32 canales, y te dice que 8 son POE. Quiere decir que los otros no son POE, se irían por el switch normal. Tenemos un DAWA NBR 5832P4KS2, que indica ese. El 5 es un NBR, llamémosle de casi ultra o ultra. Tenemos 8 discos duros, soporta 32 canales, es POE, es 4K, y es S2. Si vemos aquí, 32 canales, 4K, te dicen que es 16 portes POE, eso es lo que te está indicando, soporta 8 discos duros. Entonces, de esta manera, uno puede identificar lo que son las nomenclaturas, el modelo que corresponde a los NBR de la marca DAWA. Les comparto dos sitios web, puedes encontrar muchas herramientas que te pueden ser útiles, como convertidores, CMS, firmware, etc. de diferentes marcas. De diferentes marcas, ya que nosotros instalamos, dependiendo de la necesidad del cliente, puede ser Raguas, iVision, H.264, etc. También tenemos otro sitio web, donde puedes encontrar trucos y consejos. Aquí les comparto mi celular, mi móvil, yo estoy en Guayaquil, Ecuador. Si está a mi alcance, yo con gusto les podré contestar vía WhatsApp. Espero que les haya gustado este pequeño video tutorial. Y si te gustó, suscríbete para que estés constantemente informado de los nuevos productos, cómo se usan, cuáles son las ventajas y desventajas de las diferentes marcas. Gracias.